...comentado y son, queremos seguir insistiendo en estos puntos, ¿no? Hasta que logremos nuestro objetivo. Tales, bueno, Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal, nos estamos dando cuenta que afecta a parte de la industria y el comercio, a las casas de habitación, a todo el mundo, tenemos un problema muy serio. Este, de los cobros, la forma en que se hacen, este, cuando son las tarifas, este, la forma en que lo hacen es un tanto complicado, ¿no? Que siempre ellos, que si se pasó, que si fue el horario, que si no fue el horario, que si los, las, este, los, los picos de consumo. Total, que al fin de cuentas, de quien paga, sigue siendo el consumidor y no sé bajo qué condiciones. Yo sé que, y estamos conscientes de que debemos ser, de utilizar, ser conscientes, y utilizar, este, la energía eléctrica bajo una cierta eficiencia nuestra. Pero, pero, vemos que hay mucha deficiencia, de muchos problemas, tales como que cuando Comisión Federal dice, pues que, un error de lectura, y un error de lectura de ellos, un error de lectura, y cuando ese problema se viene, y ese problema sucedió hace seis meses o siete meses, entonces vienen y se lo hacen retroactivo. Entonces, o sea, hay situaciones que son muy incómodas. O de repente tiene un día, el, usted tiene la, su, su tarifa, o tiene una idea de cuánto paga en su casa. Más o menos, digo, oye, mi consumo son ochocientos, setecientos, ochocientos pesos en el verano, porque se aumenta por la luz, y de repente le dio una cantidad exorbitante, ¿no? Muchos errores de lectura, que fue, que no vino, que el medidor, o sea, son muchos de los detalles. Y más que el problema, veo que Comisión Federal pocas veces accede. Lo único que va a acceder es a que dice, te pago, págame, dámelo en parcialidades. O sea, no acepta el error. Pues no, acepta que hubo un error, pero también lo único que quiere, acepta es que nosotros tenemos que pagar a los consumidores. No, 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 aceptas, yo me equivoqué, pero tú paga más. Te doy oportunidades. Entonces yo creo que debemos de cambiar esa postura, debemos de acercarnos más. Lo estuvimos viendo con el superintendente, perdón, y hubo un acercamiento, íbamos bien, y de repente, pues las cosas ahí se medio se enfriaron, ¿no? Estábamos nosotros, con él hablamos de formar una comisión, que también está, no hemos terminado, por eso le digo que insistimos, porque se quedó también un tanto en el aire. Estamos trabajando en ella para hacer una comisión, para estar tratando todos estos puntos, ¿no? ¿Qué queremos? Pues realmente se hizo un intento para ver lo que sucedía en Baja California, y entramos a la misma dinámica, ¿no? Una serie de tarifas, una serie de, que si es de verano, que si es de invierno, y otras son subsidios adicionales que reciben. Entonces estamos viendo nuestra competencia directa con quién es el paso. Y el paso, bueno, pues la tarifa del paso de verano, pues vale .08745 de centavo, que viene siendo alrededor de un peso 20 centavos, un peso 30 centavos. O sea, es lo que va. Entonces, lo que nos podamos acercar con ellos... ¿Cómo es un peso? Pues son 08 centavos. Ah, ok. ¿Por 1 kiloguano? Sí. Ah, caray. Punto 08. Pues un peso, un peso, un peso 10 centavos, una cosa así. Es lo que cobran y está. Entonces nosotros contra... Normalmente empezamos unas tarifas bajas, pero cumpliste con tanto. El último acabamos pagando 2, 3 pesos, 2.85, 3 pesos, o por lo que ellos pagan, pues un peso. ¿En el caso de la industria? Sí, es en general, o sea, porque se comporta muy similar. Se comporta muy similar. En la cuestión industrial también, o sea, hay unas que son un poquito más altas, .15 centavos, .0.6 centavos. Entonces, ellos también tienen diferentes, obviamente, tarifas. Pero al último vemos el resultado final, es lo que uno llega a pagar y lo que eso influye en el costo, en el caso del comercio y en el caso de la industria. Entonces, seguimos nosotros empujando, buscando, buscando las pláticas, buscando las coincidencias y buscar una solución y que se le dé algo para que tengamos el beneficio de pagar menos por lo que es, o lo que es más justo para lo que es el consumo de electricidad. En este caso, los agremiados a la Cámara, ¿qué casos hay en uno, digamos? Constantemente estamos ayudando a los agremiados de la Cámara. Ellos vienen, nos traen sus recibos y hacen un análisis. Dentro de la Cámara tenemos una sección especializada de Comisión Federal de Electricidad. Son gente especializada, son gente que tiene mucha experiencia, trabajan con ellos, los conocen y nos ayudan. Ahora sí que hay que descifrar, ¿verdad? Los pagos, cómo lo hicieron, porque tienen la experiencia en eso y nos hemos acercado con Comisión. Hay que reconocer que sí hemos logrado y Comisión nos ha aceptado con los clientes que hemos llevado, bien documentado, si hemos llegado a arreglos favorables. Es uno de, dentro de uno de los gastos más caros, es la Comisión Federal. Gracias.